Hola, 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 hola y sean bienvenidos una vez más a su programa favorito El programa que no anda contemplando jugadores Y peor, sin ser pomponera de ningún club Los irreverentes del fútbol Segmentos deportivos que hablamos de nuestro fútbol nacional Antes de comenzar les pedimos que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Y ya sin tanta paja ¡Comenzamos! Edwin Rodríguez tras ser marginado en el Aries de Grecia Regrese a Honduras para jugar con el Olimpia Así es, se acabó la aventura de Edwin Rodríguez por Grecia El mediocampista de 23 años regresará a Honduras en las próximas horas tras no poder consolidarse en el Aries El equipo compartía vestuario con el otro catracho Luis Palma Y es que tenemos que mencionar que el jugador estaba meditando su futuro al no ser tomado en cuenta por el entrenador Alan Pardew Y finalmente esta semana ha tomado la decisión de abandonar el club Los medios de comunicación han conocido este miércoles que la resolución de Edwin pasa estrictamente por no tener oportunidad de jugar Y espera retomar su protagonismo con el equipo que dirige el argentino Pedro Troglio En mi opinión es buena o mala, se puede decir por buena por parte del Olimpia Ya que será un gran refuerzo por parte del torneo local e internacional Sabemos que se va a jugar contra el Atlas en la CONCACAF Champions Entonces Pedro Troglio está teniendo un gran equipo, un gran plantel para poder ser fuerza Lo malo es un jugador, un legionario que se está echando a perder Sabemos que jugadores de su edad como Luis Palma era fundamental en la liga Pero también tenemos que mencionar a Edwin lo que hizo en el Olimpia Por parte del hondureño es bastante triste porque el pasaporte sigue pesando Ya que muchos jugadores también del Olimpia le decían que se quedara Que siguiera fuerceando ahí, que siguiera entrenando con su equipo Pero no fue bastante importante, entonces para él es mejor regresar a Honduras Seguir consolidándose, seguir jugando, tener ritmo Y también porque disputar partidos internacionales como hacer contra el Atlas Será bastante importante para salir al extranjero Así que este ha sido el final del programa mis irreverentes Muchas gracias por el apoyo Y siempre recordarles que se suscriban al canal para estar pendientes de los nuevos videos Así que nos vemos mañana, chau chau